Hola Tauro, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Tauro un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Estamos en el día de hoy Tauro compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Comenzaremos, como siempre mis Tauro, con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Previo a comenzar con la lectura os sacaré esas tres letritas que serán tres iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Yo te invito Tauro a que sigas hasta el final del vídeo porque van a haber más predicciones y más sorpresitas que serán de tu total y gran interés. Así no te pierdes ninguna. Recordarte Tauro que son lecturas muy generales, por ello no van a estar resonando a todos y a todas. Tomar cada uno todo lo que os aplique y lo adaptáis a vuestra situación. Tauro también os recuerdo que son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber gente de Tauro que veáis hoy el vídeo, no se esté aplicando nada. Tal vez tú lo vayas a ver un poquito más adelante y te esté aplicando todo o a lo mejor gran parte de las predicciones. Sacamos tu primera letrita, que en este caso es la letra K. Sacamos esa segunda inicial y es la letra R. Y vamos ya con esa tercera, vamos hacia el final del saquito, con esa tercera y última inicial, que en este caso es la letra U. Las dejamos ahí en la mesa para que las podáis visualizar a lo largo del vídeo. Y bueno, desde este mismo instante, Tauro, abro canalización con mis guías espirituales para que nos puedan ir pasando todos esos mensajitos de todas esas vuestra taza, de todas esas situaciones que tú requieres y necesitas de saber. Comenzamos, Tauro, gracias por los likes y visualizaciones y por ese vuestro cariño. Comenzamos y comenzamos por el amor, Tauro, que es lo primerito que me están enfocando las energías de tu café y lo que me están indicando también los guías espirituales. Dicen aquí, Tauro, que habéis estado, algunos de vosotros, o os habéis ilusionado mucho con una persona con muchas energías de fuego, de Leo, de Aries, Sagitario o Ascendente, aunque tenga cualquier otro signo. Dicen que esta persona, como que tú últimamente te has sentido muy descolocado o descolocada, porque has visto, has notado, habéis notado a quienes os aplique esta predicción un gran cambio en esta persona. Habéis notado que aquí los únicos que teníais ilusión erais vosotros, vosotras y esta persona, por el contrario, para nada. Entonces, esto como que algunos de vosotros, de quienes os aplique, os tiene bastante desanimados, bastante desanimadas, pero dicen aquí, mis espíritus y tu café, Tauro, que no te preocupes, porque llega una nueva y muy bonita oportunidad para ti en el amor, con alguien probablemente con muchas energías en aire o su Ascendente en aire. Vienen cambios, vienen cambios, tengo que deciros, en el amor, para un grupo importante de mis Tauro, esos cambios vienen a partir de semana entrante. Llega una persona aquí también con muchas energías, nueva o nuevo, para quienes estáis solos y solas, muchas energías de tierra como tú, Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente, alguien que no hace mucho tiempo que ha cortado con su última relación y que francamente viene de pasarlo bastante mal. Pero el conocerte a ti va a hacer que esta persona empiece a adquirir una ilusión, una ilusión muy bonita, porque le vais a encantar, Tauro. Yo veo que va a ser algo recíproco, que va a ser algo por parte de ambos. Y bueno, esta persona no quiere ataduras desde el minuto uno, ni muy próximo, a que te conozca por el miedo que tiene, por lo mal que lo ha estado pasando, porque aquí nos indican, tanto en vuestro café como en guías espirituales, Tauro, que a esta persona, en algunos de los casos, no en todos, es como que ha habido infidelidad, lo han engañado, no han engañado. Por eso, a pesar de que le vas a encantar, querrá ir dando pasitos lentos, irte conociendo poco a poco, y yo veo que cada día esta situación irá mejor con esta persona, porque en realidad, te puede venir brindando, y te vendrá brindando bastante buena estabilidad. Y puede haceros muy felices, esta persona con energías de Tauro, Vigo, Capricornio o Ascendente. Vienen cambios muy favorables y positivos para gran parte de Tauro, que ya estáis en una relación. Vienen cambios muy, pero que muy positivos. Aquí dicen que algunos de vosotros os habéis casado recientemente con vuestra pareja. En otros casos, Tauro, puede que tú seas amado, para algunos de vosotros, te lo venga proponiendo. También veo que otro grupo de Tauro vais a estar llevando a cabo una celebración muy bonita, semana entrante, y en otros casos a lo largo de marzo, con vuestra pareja. Puede que algunos de vosotros estéis invitados, invitadas, a una boda, a un cumpleaños, a un bautizo, o a una celebración de un evento. En otros casos, vais a estar celebrando tal vez un aniversario con tu ser amado, o cualquier otra situación que va a conllevar que celebréis algo. Con lo cual, semana excepcional. Retorna una persona del pasado, Tauro. También tengo que deciros que con muchas energías de tierra, pero también de aire. Tu persona del pasado que retorna a partir de semana entrante, o la misma semana entrante, la veo a esta persona, se ahombró mujer, con muchas energías de tierra, pero también de aire. Es decir, puede ser signo de Tauro, Virgo, Capricornio, con su ascendente en Géminis, Libra o Acuario, o a la inversa, o viceversa, o ser signo de aire con ascendente en cualquiera de los tres signos de tierra. En definitiva, esta persona, en algunos de los casos, estaba con otra persona, y por eso no te entregó totalmente su corazoncito. Esta persona, para otro grupo de vosotros, no tenía a nadie, pero simplemente se dio cuenta de que le encantabas, de que se estaba enamorando de ti, y tomó miedo, y tomó miedo, y optó por apartarse. Tanto para quienes sean por una situación, Tauro, como para quienes sean por la otra. Aquí, disculpadme, que a veces los guías quieren hablar por mí. Aquí lo que están indicando, total e íntegramente, es que esta persona, a día de hoy, en los casos de si tenía pareja, acaba de romper. En algunos de los casos, esta persona tenía pareja, esta persona se está separando. Aunque todavía hay la una, o la una, sea hombre o mujer, algún vínculo, pero esto se termina. Está en un proceso, está pasando por un proceso de separación. Incluso, en algunos de los casos, puede que ya se haya ido de la casa, de la persona con la que estaba. Fue esa relación de convivencia, estuviese casado o casada. Es indiferente. Y en el caso de que la persona se estaba enamorando de ti, cogió miedo, porque no se sentía esta persona preparada en ese momento para brindarte esa estabilidad, pierde ese miedo. En definitiva, tanto a quienes os aplique, lo uno como lo otro, esa persona se viene comunicando contigo. Yo tengo que deciros que en algunos de los casos, esta persona está en otro lugar, diferente a donde tú resides, en otra ciudad y en algunos de los casos, en otro país. Pero viene para donde tú estás, Tauro, que lo sepáis. En la economía hay una situación que os está preocupando bastante. Habéis tenido pérdidas en vuestra economía. En otros casos, aquí hay un dinero que tú consideras que se te está debiendo y no te ha llegado. Dicen que esta situación os la toméis con calma, Tauro. Que va a tardar tal vez un poquito esta situación en que tengáis esa noticia, esa comunicación. Porque ahí dicen que supuestamente es como que hay alguien que está poniendo trabas y más trabas para que a ti no te termine de llegar esa cuantía, esa cantidad de dinero. Pero dicen que persistáis. Que sigáis en la guerra, que sigáis guerreando, como se suele decir. Guerreando quiero decir luchando por lo que consideráis que es vuestro. ¿Vale? Porque finalmente, aunque se tarde un poquito más, obtendréis el triunfo y la victoria en esta situación. Aquí me indican a nivel laboral que hay un grupo de Tauro que lo estáis pasando muy, pero que muy mal. En algunos de los casos, con una compañera o compañero. En otros casos, con una, con dos, perdón, con dos personas que tienen un cargo superior al tuyo. Esta situación dicen que algunos de vosotros os está creando o depresión o ansiedad o os está quitando el sueño. Dicen que algunos de vosotros os estáis moviendo para cambiar, para que os llamen de otro sitio y esto pasará. En otros casos, puede haber un despido de la noche a la mañana donde te digan Tauro, no vengas más, no te queremos más aquí o no te necesitamos más aquí. ¿Vale? Entonces, aquí también muy pendientes a lo que, a ese finiquito que tengáis que recibir. Porque aquí dicen que tengáis mucho cuidado a la hora de firmar. Que leáis muy bien la letra pequeña, la letra diminuta. Porque aquí yo veo falta de acuerdos, aquí no vais a estar de acuerdo con esta situación, con esta cantidad que a ti te quieren entregar, aunque te estén despidiendo ellos. ¿Vale? Una noticia espectacular, mis amores, para esos Tauro que estáis buscando trabajo. El martes va a haber una noticia muy buena para un grupo de Tauro. Te vienen brindando, te vienen haciendo una propuesta laboral bastante buena. Bastante buena. Viene trayendo un cambio a tu vida, esta propuesta laboral espectacular. Para otros, puede que os vengan brindando dos ofertas laborales, a cual mejor de ellas, si tengáis que decidir. Yo tengo que deciros, para gran parte de Tauro, incluso para los que hayáis tenido más problemas a nivel económico, esta situación se viene resolviendo. Vienen avances, vienen triunfos. Autónomos y autónomas del signo de Tauro. Algunos ya habéis comenzado con un segundo proyecto. Otros lo tenéis en mente y tal vez lo emprendáis, ese segundo proyecto lo comencéis a llevar a cabo semana entrante o la segunda semana de marzo, me están indicando. Entonces, genial. Dicen aquí que mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con dinero o con artículos de valor de tu empresa. Que estéis muy pendientes. Porque aquí dicen que tenéis que cuidaros muy mucho, supuestamente, de una... Diréis, ¿por qué repite Maribel lo de supuestamente? Cuando yo veo situaciones fuertes y delicadas, hay que hablar con ese supuestamente por delante. Y los que entendéis de leyes sabéis que es así. Yo tengo abogados en la familia, imaginaros si yo no voy a saber lo que estoy diciendo. Entonces, supuestamente, mucho cuidado, ojo, con una persona no, con dos, me dicen, con dos. Con una persona con muchas energías de tierra, sea siendo de tierra o ascendente, y en otros casos con una persona con muchas energías de fuego o ascendente. ¿Por qué? Porque esta persona, presuntamente, te puede hacer la 13-14. ¿Vale? La 13-14. Donde podéis, esa persona se le va a caer la máscara, o se la vas a quitar tú, Tauro, y esa persona puede que se vea descubierto o descubierta del tejemaneje, ¿no? Como decimos aquí en España, que se trae. En la salud, aquí te dicen orientación preventiva, que te cuides de ese estrés, que te cuides de esa apatía, que te cuides de ese estado de ansiedad. Que te cuides también tu espalda. Y que te vigiles tu vista, que te revises tu vista. A nivel de energías, vais a estar vibrando altísimo, muy empoderados, muy empoderadas. Aquí va a haber un planeta, perdón, de agua, dos de aire y uno de fuego, que te van a estar beneficiando mucho. Tus ancestros, ancestros, perdón, que ya voy deprisa porque me estoy alargando con vuestro café. Tus ancestros desde el cielo te van a estar bendiciendo y cuidando muchísimo. Cuidado aquí con una mujer con energías de aire, de gémenis, libre acuario, ascendente. Cuidado con otra mujer con muchas energías de fuego, pero también de aire. Cuidado porque estas dos mujeres te están quitando la piel a trozos, a tus espaldas, Tauro, sin que a lo mejor tú no te estés dando ni cuenta. Así que cuidado, cuidado con amistades falsas que tenéis a vuestro alrededor, que pensáis que son vuestros amigos o amigas. Y dicen aquí mis espíritus que en una persona mujer con muchas energías de aire, pero también de fuego, tenga el signo que tenga esta mujer, mucho cuidado. Porque esta mujer, dicen aquí que a veces frecuentáis su casa y esta mujer pensáis que os guarda todos vuestros secretos y les va comentando a terceras personas situaciones que tú le cuentas o situaciones que tú le hablas. Bueno, Tauro, vamos ahora más rapidito, me ha alargado muchísimo, casi 14 minutos con la lectura del café, pero sabéis que yo soy medio. En lo que a mí me siguen hablando mis guías y la lectura del café tengo que continuar. A ver, que Arcángel para Tauro, el Arcángel Gabriel te va a estar bendiciendo semana entrante, Tauro Gabriel te dice, Tauro, tienes que mantener la determinación y seguir adelante. Dice, prepárate para cualquier posibilidad relacionada con el activismo medioambiental. A algunos de mis Tauro o a todos os puede aparecer un trabajo que tenga que ver con el medioambiente, que tenga que ver con el mundo de las plantas, con el mundo de la ergovistería, con el mundo de la jardinería. Para algunos, para otros puede ser cualquier otra cosa de todos, aquí Gabriel te dice, Tauro, que pronto empezarás a recoger esos frutos, que tanto tiempo vienes sembrando esos esfuerzos tuyos, los irás viendo muy prontito, totalmente recompensados. Bueno, mis queridísimos Tauro, vamos ahora sí con este otro oráculo, a ver qué tiene el universo, tus guías y los míos para ti. Y qué advertencias, qué mensajes, para mis queridísimos Tauro, para Tauro. Salió ahí el sol, maravilloso, que os he dicho, ahí lo tenéis, la envidia, la envidia. Cuidado, cuidado, Tauro, porque es que ahí tenemos, hay más de una persona que te están vendiendo humo, haciéndote pasar por tus amistades, perdón, que los guías quieren hablar por mí, disculparme. Bueno, el sol te dice, como yo os venía comentando, que vais a salir adelante, que vienen avances, que vienen triunfos, que se empiezan a resolver, Tauro, gran parte de tus situaciones en tu vida. La envidia, y lo tenéis, no es que yo no quiera decir. Como siempre digo, las matemáticas no fallan, Tauro, porque todo lo que a mí me muestra la simbología del café, el cabasino, y lo que me muestran mis espíritus, eso va a misa, eso va a misa. Entonces, siempre después me vienen confirmando las situaciones a través de oráculos, de tarot, de baraja española, de la baraja que yo esté utilizando. Vienen las confirmaciones, y sabéis que siempre os lo puedo demostrar, y os lo demuestro. Aquí hablan de que la diosa de la luna, la luna va a estar beneficiándote muchísimo, Tauro, en situaciones del amor, y también en otras situaciones. Aquí te dicen que dejes atrás a una persona en el amor que te ha estado vendiendo humo, pero que esa persona no te trae beneficio alguno. Finalmente dicen aquí que llega una persona muy especial para Tauro, con quien tú podrás llegar a formar una familia bonita, maravillosa, quienes estéis en edad de tener descendencia, podréis tener descendencia. Bueno, mis queridísimos Tauro, vamos ahora sí con el amor de Tauro, que ya está en una relación de pareja. ¿Qué les viene? ¿Cómo estará semana? Bueno, Tauro, aquí te dicen, filtreo, que regales tu energía más desenfadada, tu ser amado, para que la relación tome de nuevo esa bonita, retome esa bonita chispa, que ahora parece ser que a día de hoy está bastante apagada. Tauro, algunos de vosotros de este segundo grupo dice amor no correspondido. Aquí te dicen, no hay suficiente química para que esta relación continúe adelante. O tú sientes que no es correspondido el amor por parte de tu persona, o lo siente tu persona, o lo sentís ambos. Pero aquí te dicen, los ángeles, que no hay la suficiente química para que la relación pueda continuar. Aquí te hablan de un nuevo amor. Aquí dicen que alguien acaba de despertar un bonito sentimiento hacia ti, es decir, aunque estés con esa persona, pero aquí te dicen que esa persona, a lo mejor hasta el día de hoy no había despertado. Ese tipo de sentimientos dentro de él o de ella que está comenzando a despertar. Y te lo va a manifestar, pero también cabe la posibilidad para otro grupo, este tercer grupo, de que te entre una persona nueva. Y ahí tú tengas que elegir, Tauro, si sigues con la persona que ya estás conociendo, que ya estás, o si optas por, bueno, cortar con la persona que tú estás y comenzar con la persona que te llega. Eso ya dependerá únicamente de vosotros. Vamos con Tauro en el amor, solteros, viudos, divorciados, separados, Tauro en el amor, solos y solas. ¿Qué les llega a Tauro en el amor, solos y solas? Tauro en el amor, solos y solas. Para Tauro, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Tauro, recomiendo que os veáis vuestro Sol, vuestra Luna y vuestro Ascendente, para que así tengáis una información, una orientación más amplia, junto con mis predicciones. Cortamos, así es como estáis algunos de mis Tauro, con bloqueos y con esta situación como este colgado, pasando por una etapa totalmente de paralización, total y absolutamente en el amor. Llega una persona, Tauro, que te viene brindando amor. En algunos de los casos eres tú quien vas a resguardar muchísimo tu corazoncito. Te va a costar mucho confiar en esa persona. En otros casos es la persona porque viene de pasarlo bastante mal. Algunos de vosotros os seguís viendo reflejados, reflejadas en todo lo que habéis pasado anteriormente. Pero dicen que dejes eso atrás porque, lógicamente, no todo el mundo es igual. Porque aquí viene una persona que te viene entregando amor, sea del signo que sea. Segundo grupo de Tauro. Aquí hablan de que te ha hecho volverte muy desconfiado, muy desconfiada una persona con muchas energías de fuego. Aquí viene un nuevo comienzo, con alguien nuevo, con una persona de gran nobleza, de corazón, con una persona de muchas energías de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio, Ascendente, te viene dando la total estabilidad. Tercer y último grupo de Tauro, Arcano, Número 6, Los Enamorados. Ahí te vienen brindando esa persona, puede ser Géminis o cualquier otro signo, pero con su Ascendente en Géminis. Con esta persona vais a llegar a casamiento, algunos de mis Tauro, que lo sepáis. Tenemos ahí la Emperatriz, casamiento a convivencia y ese 10 de copas. ¿Vale? Así que, Tauro, lectura espectacular para vosotros. Mis felicitaciones. Vamos ya a sacarte, si tu persona del pasado, si algún amor del pasado o alguna expareja se estará comunicando con Tauro a lo largo de semana entrando. Vamos a ver con mi oráculo gitano que es lo que tienen para Tauro. Se voltearon a mitad. Tauro, si tendrás noticias de alguna expareja o amor del pasado, semana entrante. El látigo lo habéis pasado muy mal, mis amores. Si tenemos las ratas, os habéis sentido engañados con alguien o os estáis sintiendo o ha sido algo muy reciente. Mensaje, ya se había email, ya se había whatsapp, ya se había como sea, pero hay un mensaje escrito para ti de alguien que viene de franco, de leal, totalmente, sea chico o chica. Comunicación en la noche también para este segundo grupo, comunicación en la noche. Esa persona ya ha tomado el camino, me dice el cíngaro, ya ha tomado el camino y viene para brindarte ese amor que sigues sintiendo por ti. Y viene para demostrarte lo luchara por ti. Tercer y último grupo, Tauro, algunos de vosotros ya habéis cerrado karma, habéis cumplimentado una etapa kármica con esa persona. En otros de los casos me dicen que falta una etapa por cumplimentar. Esa persona te sueña muchísimo, esa persona que tiene en su cabecita, vives en su cabeza. Todo el santo día viene para que sea una relación que se retome y se quede anclada para siempre. Lo demás, Tauro, como siempre digo, lógicamente dependerá de ti, que si le das la oportunidad o no. Un mérito de la suerte para Tauro. Comienzo dándote, Tauro, ese número completo de décimo de lotería. Tenemos ahí ese as de oros, ojalá y os caiga un buen premio. El otro día a través de la comunidad una suscriptora mía me dijo que le había caído un premiecito no exageradamente grande, pero sí para cubrir ciertas necesidades y huequitos que la pobre mía tenía que cubrir. Y yo os deseo con toda mi alma porque ya ha habido suscriptores míos que han cogido pellizquitos. Así que ojalá. Bueno, tenemos ahí ese as de oros, con lo cual Dios quiera. Bueno, el número completo de décimo de lotería es el 11.973. El 10 van a ser dos cifras que te van a dar buenísima suerte. También el número 16. El número 19 y el número 22. Estaréis vibrando altísimo con el 11.11, con el número maestro 11.11 y también con el 7.77 y con el 3.33. Si queréis miraros esos vídeos, sabéis que en Google los tenéis. A ver qué mensajitos tienen los ángeles para ti. Tauro, finalizo ya brindándote con qué signos tendrás más competencia semana entrando. Bueno, salieron disparadas, Tauro, con hombre cáncer. Con mujer escorpio sacamos de aquí de la parte central, con mujer aries, con mujer pistis. Y a ver si nos sale algún hombre, vamos a ver. Y con hombre leo. Puede ser con facilidad o a nivel laboral, a nivel amistad o a nivel sentimental. Bueno, Tauro, hemos llegado ahora sí al final de vuestro vídeo, amores míos, desde una semana súper espectacular. Os invito a que si os ha gustado el vídeo, me regaléis un like, una manita para arriba y a que lo compartáis. Os doy las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores. Gracias por la confianza que habéis depositado en mí y en mi canal. Y a quienes no estéis suscritos, os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Eso es algo importantísimo, Tauro, como también lo es el hecho de que activéis la campanita en todos y cada uno de los vídeos que veáis. Para que YouTube te pueda enviar un mensajito de aviso cada vez que yo suba contenido a este tu canal y no te pierdas nada. Feliz semana, Tauro. Os quiero muchísimo. Gracias. Besitos. Bendiciones. Chao.